México. Guión Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el próximo gobierno, afirmó que habrá una etapa de muy buenas relaciones entre Japón y México, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores del Japón en Tokio, Taro Kono. Durante una gira de trabajo que realiza el futuro canciller mexicano por Japón, visitó Mitsubishi Heavy Industries Ltd. en Tokio, y anunció que esa empresa, ya presente en México, le externó el interés que tienen para ampliar su presencia y trabajo tecnológico en nuestro país. Asimismo, tuvo un encuentro con el Hiroshi Geseko, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, quien le manifestó un gran interés por ampliar las inversiones en México. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México también visitó el Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad, STS Forum, por sus siglas en inglés, en Kyoto, que reúne a más de 1.500 científicos, jefes de desarrollo tecnológico y empresas cada año, para tratar temas relativos a todos los campos de la ciencia y su avance actual. Asimismo, detalló que durante las sesiones de trabajo del STS Forum, invitó a visitar México a Koji Omi, fundador y presidente de dicho forum. Asimismo, reveló que en su estadía consideró que México podría participar cada vez, a mayor escala, en el cambio tecnológico mundial con la combinación de esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, septiembre, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, y otras instituciones enfocadas en la ciencia, la y tecnología. Entre los temas que se trataron fueron Genoma Humano, Nuevo Diseño de las Ciudades, Inteligencia Artificial, ETHOS para la Innovación, y Cambio Climático, que son algunos de los temas que se abordan este año. Con información de Notimex ¡Gracias!